Música Desde hace, como voy a decir, desde hace varios años uno de nuestros motivos de poner en agenda a nivel provincial era todo el tema de bienestar animal y de propiedad animal y de facilitarle la vida al productor en la digitalización de lo que son los permisos provinciales o lo que es el registro de marcas y señales y en ese sentido vemos con muy buenos ojos que ya se está instrumentando y poniéndose a nivel de municipios y provincias todo lo que es la digitalización de lo que se llama DUD, Documento Único de Tránsito que me parece que es un gran avance, que todavía le faltan algunos detalles de instrumentación pero creo que logra plasmar lo que en principio desde la Rural de Jesús María hace varios años que veníamos reclamando y que creo que el gobierno provincial con muy buen tino lo tomó lo empezó a procesar y hoy está vigente Tenemos que decir que también el Senasa Córdoba tomó dévida nota tuvo muy buena predisposición para instrumentarlo en conjunto para que se compatibilicen los sistemas y pueda ser realmente un beneficio en horas hombre administrativamente, en burocracia para que el productor pueda hacer en forma mucho más práctica su gestión de traslado de animales Y después también estuvimos hace 15 días reunidos con la Secretaría de Ganadería hablando de dos temas que para nosotros también son importantes de los cuales una parte es el tema de los DUD pero que es hablar de la propiedad de los animales con lo cual el DUD es un avance pero que tenemos que seguir trabajando en cómo registrar la propiedad de los animales no solo el ganado mayor sino hablando de vacunos sino el porcino, el caprino, el ovino que nos parece muy importante que tengamos la certeza de la propiedad del animal y tratando también de asociarlo a lo que nosotros llamamos bienestar animal tenemos que ser más amigables buscar herramientas que nos permitan dar seguridad en la propiedad de los animales y a su vez metodologías un poco más amigables con el ambiente con la sustentabilidad con lo que nos piden nuestros clientes de exportación que es que seamos cada vez más con tecnologías más adaptadas al ambiente y que me parece que una de las herramientas que tenemos que firmemente trabajar y esto ha sido lo que nos hemos comprometido con la Secretaría de Ganadería es en trabajar en herramientas en una de las herramientas más importantes que es la modificación o nueva instrumentación de la ley de marcas y señales que data de 1972 la última ley y que tiene un montón de artículos que han perdido vigencia que ya son inocuos por el paso del tiempo y que me parece que es lo que tenemos que trabajar que es muy importante que desarrollemos eso y que es muy importante que tenemos que trabajar